Categoría A al frente por favor ¡Vamos 19! 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 Acomódense de frente para que los jueces vean su número, por favor Amplio, por favor Hacia atrás, por favor Hacia atrás Apenal, Cachirul ¡No, diecinueve! ¡No, diecinueve! ¡No, diecinueve! Competidores, por favor, a la línea de atrás, por favor Nos pasamos atrás, por favor Competidores, todos atrás del escenario Ahí ¡Bien, Diego! ¡No, diecinueve! Por favor, que pase adelante, competidor Con el número 217 204 ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! 113, por favor, adelante ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! Que usted senque a veces ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien, Diego! ¡Bien,имо, Orlando! ¡Bien, Diego! ¿Qué número es Diego? ¡204! ¡Bien! ¡Aleca, Chirul! ¡Aleca, Chirul! ¡204! ¡Bien! Un cuarto de gira a tu derecha. Por favor, defrente a los jueces. ¡Bien, 204! ¡Aleca, Chirul! ¡Aleca! ¡Bien! ¡Bien! Por favor, giramos. Nos ponen de espaldas a los jueces, por favor. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ren! De frente a los puentes por favor De frente a los puentes Pasamos por favor atrás Los que están atrás pasen adelante Hacemos espacio chicos por favor ¡Ven a la luz! 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 ¡Frieta! ¡De espaldas a los puentes por favor! ¡Abre! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta no vean! ¡Bien! ¡Hacia atrás! ¡Un cuarto de esquina a su derecha por favor! ¡Ven a la luz! Jueves, por favor, esto se pasa para allá. Jueves, por favor. Jueves, por favor, por favor. Jueves, 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 por favor. Una media luna, por favor. Sin que se empuje, por favor, chicos, sin que se empuje. Señora, ¿cuál es alguna comparativa? ¡Nada, 104! ¡Mauquísimo, F! ¡104! ¡Adelante, Mauquísimo, adelante! Competidor con el número 185, pasa al frente. Competidor con el número 513, pasa al frente, por favor. ¡Dos 19! ¿Puedes girar conmigo, por favor? Gira la pegamina. Gira el 204, por favor. ¡Ahí huele a hormona! ¡Puedes pasar al frente, 204, por favor! ¡Bravo! ¡Dos 19! ¡Dos 19! ¡Vamos, 204! ¡Vamos, F! ¡Vamos, F! ¡Vamos, F! ¡Vamos, F! ¡Dos 19! ¡104, excelente! ¡Taballero! ¡Dos 19! Competidor con el número 148, puede pasar al frente, por favor. ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! ¡Venga, claro! Un cuarto de gira a su derecha. De espaldas, por favor, a los jueces. Un cuarto de gira a su derecha, por favor. De frente a los jueces. Fue por favor. Pásame estos dos acá, estos dos allá, por favor. ¡Dos diecinueve! De frente, por favor, a los jueces. ¡Doscientos cuatro, excelente! Un cuarto de gira a su derecha. Un cuarto de gira a su derecha. ¡Doscientos cuatro, excelente! Un cuarto de gira a su derecha. De espaldas a los jueces. Un cuarto de gira a su derecha, por favor. ¡Dos diecinueve! De frente a los jueces, por favor. ¡Dos diecinueve! ¡Dos diecinueve! ¿Por qué tenemos que pasar un aplauso, por favor? ¡Bravo! 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 ¡Bien, Javier! ¡204! ¡Una, dos, seis! ¡204! ¡Excelente! ¡204! ¡Te amo! ¡Bien, Javier! ¡209! ¡Uh!